político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de su mesa de análisis visto bueno radio, la número ciento noventa y seis de lunes veintisiete de mayo. En esta ocasión le damos la bienvenida, ingeniero Luis Cain, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, licenciado Gerardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, como siempre, saludos, mi hijita, ¿Qué tal? Saludos, Salón, sí. Saludos, buenas noches. Licenciado Juan Manuel Cepuleda, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y por supuesto, José Luis Antón, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Y bueno. Por supuesto, saludo Mariana. Ah, sí, por sí, sí, no creo que me esté escuchando por alguna razón, pero, bueno, saludos a Mariana. Y bueno, le damos la bienvenida a Alfredo B. José, él es candidato de la coalición Hidalgo Avanza, de los partidos revolucionario institucional, y del verde ecologista por el distrito dos en Pachuca Oriente. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de dialogar, de platicar con todos ustedes, gente de mucha experiencia, y que, bueno, pues, todos los que nos escuchan, también puedan conocer mis papás. Les pongo a su disposición las líneas de contacto, ciento siete cero cinco veintitrés, ciento siete cero cinco veintiséis, nuestro correo electrónico, visto bueno punto radio, arroba gmail punto com, y nada más, haciendo un breve paréntesis, le mandamos nuestro, pues, nuestro pésame a toda la gente que que padeció ayer, los familiares de las personas que murieron el día de ayer en el accidente en el corredor de la montaña, y ya se aumentó otra persona más que falleció, entonces ya son diecisiete, y bueno, pues, ¿qué más se puede decir, no? Así es, entonces, bueno, recuerden nuestras líneas de contacto, repito, ciento siete cero cinco veintitrés, ciento siete cero cinco veintiséis. Que por cierto, se vio muy bien el gobernador, estuvo ahí, todo el equipo, realmente. No, 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 no salva vidas, no pasa nada, pero siempre es. Reconfortante saber que bueno, se les va a dar la atención y el apoyo como se recibe. Bienvenido, muchas gracias, muchísimas gracias. Como sabemos que el tiempo es corto y tienes mucha saliva, vamos a platicar de inmediato. ¿Por qué no nos platicas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, eh, lo ofrecí y así lo hemos hecho en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de hacer campaña, el trato directo con la ciudadanía, con la gente, tocando puertas, recorriendo barrios, colonias, y noto la diferencia de otras campañas que ahora la gente sí, 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 sí ha diferenciado un poco más cuál es la función del diputado, porque ellos mismos te dicen, ya sé que ustedes, este, son, van a ser diputados y que van a ser leyes y que, bueno, pues nos puede traer propuestas y yo le propongo esto, pero también sé que también puede ser nuestro gestor y de pasadita el encargo, el foco, el, y eso. ¿Y si te sientes capaz de eso? Yo creo que sí, yo me siento capaz, lo he, lo he demostrado y lo que yo digo es que ya tuve la oportunidad de ser regidor, precisamente en 1997, aquí presente el licenciado Juan Manuel Sepúlveda fue presidente municipal, y formé parte de esa planilla como regidor, y empiezo a tener contacto con la ciudadanía y a dar resultados, yo soy rotario hace muchos años y puedo servirle a la gente a través de un club de servicio como ese, pues qué mejor que como regidor pude empezar a probar las mieles de poder ayudarle a la gente con, con ese encargo, y después ser diputado federal, diputado local, vas aprendiendo mucho, tienes la experiencia para poderle servir a la ciudadanía, servirle a la gente, y cuando da resultados, pues yo creo que por eso mi partido nuevamente me da esta posibilidad, si no, pues no estaría yo. Bueno, la verdad es que en esta mesa política, cuando se ha platicado de los nombres que se barajaban para los distintos distritos en la dictación local, reconocíamos en Alfredo Vejos, y gracias nuevamente por tu presencia Alfredo, el arraigo que tienes en Pachuca, yo creo que llevas haciendo campaña, pues unos cincuenta años, ¿no? Veinte, veinte. Más, más, menos, más, menos, unos cincuenta, es que no te oiga el Instituto Electoral porque te contabiliza también, andan muy es una familia que, que trabaja toda la familia completa. Sí, y, y la verdad es que creo que tienes una enorme oportunidad, porque así como bien dices, hay hoy una noción un poco más clara de a qué se dedica un diputado local, creo que tiene que haber una correspondencia por parte de los legisladores locales de plantear una agenda verdaderamente local, una agenda que no sólo replique la dinámica nacional o lo que haga el gobierno del estado, que será importante acompañar los esfuerzos, pero que retome una agenda verdaderamente local, yo creo que hay materia suficiente, desde el regular, la vivienda desordenada, hasta el tema de robo a casa habitación, que hoy es tan, eh, eh, tan común y tan preocupante para el transporte, que vemos cómo tiene consecuencias en, en trágicos sucesos como el que vivimos ayer. En fin, yo creo que hay, hay mucha materia, ¿no? No sé cómo lo ves en tus recorridos para una agenda verdaderamente local, que en el último tramo de la legislatura, de estos que se van, la verdad es que estuvo medio ausente. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para la nueva legislatura que entra de retomar la agenda, la agenda local, ¿no? Mira, eh, gracias Pepe, la verdad el poder traer tus ideas para plantear tu propuesta, tu agenda, es una, pero cuando vas, tocas la puerta, escuchas a la gente, o te reúnes en sus casas, ellos te plantean su problemática y lo que ellos quieren para beneficio de la, de la zona de la región. El distrito 2 de Pachuca, eh, Oriente, es completamente diferente a, eh, Iniquilpan, a Huajutla, etcétera, las necesidades son completamente diferentes, y ya lo dices bien, tenemos que tener una agenda para este distrito, mmm, sí debe haber para todo el estado, pero personalizado, y tú tocas una puerta y aquí lo que la ciudadanía nos pide son tres o cuatro cosas básicas. Una, nos piden empleo. ¿Qué, qué ha pasado en la zona de Mineral de la Reforma? Ha venido mucha gente de fuera, de, del Estado de México, del Distrito Federal, de Tlaxcala, de Querétaro, nos hemos encontrado gente de todo esto, y todos son bienvenidos, pero cada vez exigen mayores resultados, tanto en servicios públicos, como en empleo, porque lo ocupan como un lugar dormitorio, y eso no ayuda en nada, y además se van a trabajar a México cuando regresan, ya les robaron su casa, que eso es gravísimo, ¿por qué? Porque también hay gente desempleada que se vino a vivir ahí, y que no encuentra una manera de subsistir, y entonces se hace un círculo vicioso. Ciudades perdidas. Entonces, ha sido ahí falta de planeación, pero ahora nosotros tenemos que implementar, este, el tema de, el robo a casa habitación. Digo, esto entraría en debate, y hasta me gustaría escuchar su opinión, porque lo escucha allá. Dicen que no solucionamos nada endureciendo las penas, pero se les hace muy fácil a un chavo, a un joven, brincarse a una casa cuando saben que se fueron a México a trabajar, las personas, y le roban su patrimonio de toda la vida, en diez minutos, y dicen, me la juego, no me pasa nada, en quince días, o en un mes, ya me soltaron. Entonces, unos te dicen, ¿por qué no ponen penas más duras para los robos en casa habitación, y robos de autopartes, de automóviles? Y otros, te dicen, no, vamos, y bueno, yo también así lo pienso, vamos a apostar a la educación, a la cultura, y a generar empleos para disminuir esto. Que salvase, porque los dos abogados que están en la mesa, te liban a revirar pidiendo penas más grandes, ¿no? Este, bueno, pero... Ellos no son partidarios. Este, yo estoy abierto a escuchar, pero yo estoy diciendo ahora, ¿qué propuesta viene la agenda de allá para acá? A lo por tu, yo traigo una propuesta de, de empleo. ¿Sí? ¿Qué pasa las digo? Tú di lo que quieras. Este, la propuesta de empleo es, hasta la he puesto, tu primera vez. Trata, trata de, de, de darnos tus propuestas que te hagan diferente con la de los otros partidos, porque luego todas son iguales. Entonces, así es, yo traigo una propuesta que les ha caído bien porque va en dos partes, o sea, le llamo, tu primera vez. Tu primera vez que votas, pero también tu primera vez que pides la oportunidad de empleo. O sea, le hablas a los jóvenes de 15 años. A los jóvenes, eh, que van a salir de la escuela. No, pero, pero fíjate que son las primeras que van a votar, o jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, y que salen, y que les piden un año, dos años de experiencia laboral. Entonces, no les dan la primera oportunidad. Y lo que queremos nosotros, eh, lo que estoy proponiendo es, eh, que las empresas o industrias que le den esta primera oportunidad a un joven de, de emplearlo, bueno, que tengan un estímulo fiscal. Dicen, es que en el federal ya se intentó y no se ha logrado por muchas circunstancias, pero hay impuestos locales que nosotros en el Congreso sí podemos ver. A lo mejor el impuesto en hotelería. Alguna empresa que te dé la facilidad de esa primera oportunidad a los jóvenes, y que ellos tengan un beneficio fiscal, un estímulo fiscal. Yo creo que esto sí es factible. Y esto, bueno, pues puede motivar. Legislar al respecto. Exacto, legislar al respecto para que se pueda generar esta primera oportunidad para los jóvenes. Yo siempre apostaba a la educación. Un pueblo con educación, con cultura, con preparación, debe de empezar a disminuir los índices de desempleo y de delincuencia. ¿Cómo? Pues con buena educación, un buen empleo, generando empleos, los empleos los generan los empresarios, no el gobierno del Estado. Entonces hay que impulsarlos a ellos. Y a partir de ahí, una buena educación, un buen empleo, esto te va a generar en recursos. Y que tú lo sentiste porque estuviste en ese rango, ¿no? Yo vengo de estar en el CECITE y los jóvenes, al salir, se ingresan por año 4.500 alumnos y me dicen, director, ¿y ahora dónde vamos a trabajar? Ese es un gran problema. Entonces hay que buscar la manera. Mayores becas para estudiar, sí. Mayores oportunidades de empleo, sí. Y esto te va a generar en tu bolsillo una posibilidad de que estén económicamente mejor posicionados. Yo creo que así podemos romper ese círculo vicioso de que no hay empleo y no hay educación, no puedo estudiar, y como no tengo dinero, pues la inseguridad se aumenta. Yo creo que habría que romper ese círculo ahí. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que hoy que va a ser el candidato de una de las zonas de más alto crecimiento poblacional del país, como es Mirando la Reforma, y está en esa zona. Yo creo que un fenómeno que se venía dando y que hoy se sucede mayormente es que la relación humana entra en mucha fricción por los unifamiliares, a veces hay una sola barda que es medianera y hay mucho conflicto. Esto ha provocado que a las instituciones de seguridad y de propiedad de justicia se sature, porque no hay una instancia intermedia, una justicia de paz, que permita que esos tipos de asuntos se ventilen en una instancia ajena a esas instancias. A la gente no queda otra más. Una denuncia y ver a la policía ministerial, o se llama ahora investigadora ministerial, que es la misma gatita pero revolcada, a efecto de, sí, son unas prácticas, a efecto de que metan un poco de presión y puedan frenar sus cosas. Yo creo que es muy importante que este nuevo congreso que se tiene que instalar, tome otra actividad más cercana a una realidad que vive el país, en concesos presupuestales, no solamente que apuren el presupuesto, sino que etiqueten el presupuesto. Y creo que en materia de seguridad que la ciudadanía tiene, esos tipos de delitos, resulta que todo el mundo ataca el narcotráfico, el narcomenodero, y esos delitos pequeños que son los que pegan a la gente, pues han dejado atrás porque los policías están dedicadas a eso, están dedicadas a perseguir narcomenodistas, y entonces estamos, rompimos esa inercia. Entonces yo creo que vale la pena generar una instancia que permita una justicia de paz, que le permita al ciudadano común poder acceder a una justicia pronta, realmente pronta y expedita, y no nos metemos en el marasmo de, además le cuesta mucho a las instituciones ese trabajo. Ojalá que esas aspiraciones de la gente que quiere trabajo, que quiere educación, quiere progresar, pero también quiere tener claridad en muchas cosas. Yo creo que es muy importante que hables de los presupuestos, eso es lo que estás hablando de los fiscales, pero es muy importante que solamente el Congreso o el Estado no apruebe, que etiquete parte del presupuesto a efecto de que todas las regiones del Estado tengan inversión garantizada y que tengan una presencia mayor como electores. Bueno, pues en primer término, vaya, me gusta el planteamiento de tierra, porque generalmente escucha uno al candidato y se pierde en los lugares comunes, en las citas de que queremos esto, queremos lo demás, bueno, sí, lo que queremos ya lo sabemos, lo importante es cómo lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, escuchar este tipo de planteamientos vaya, resulta resulta agradable definitivamente. Yo creo que también en materia de trabajo legislativo, que yo creo que es muy importante plantear. Yo creo que tenemos el grave problema de que la justicia necesaria para poder acceder a ella, el ciudadano requiere intermediario, o sea, no tiene manera de llegar directamente. Entonces llega a través del abogado, llega a través del notario público, de toda una serie de personas ahí. Pero no siempre estos intermediarios son lo eficientes, lo honestos y lo aplicados en lo que deberían de ser. Entonces yo creo que una tarea muy importante sería la simplificación del acceso a la justicia, en cuestiones muy prácticas. Yo, vaya, usted decía, bueno, yo sí no soy muy afecto a subir las penas, pero yo sí creo que si se ve el problema de manera integral, revisando aquellos casos en donde sí, la pena, o sea, nuestro problema no es falta de eficiencia en la persecución, sino en el castigo a través del proceso, habría que revisarlo. Pero también la otra parte, cómo ser más eficientes, para que las averiguaciones sean más breves, no le pongan tantas trabas a las personas, reciban un trato mucho más humano. Entonces, vaya, yo creo que con este criterio de a pie, se van a encontrar con que hay mucho que hacer ahí en el Congreso, definitivamente. Carmen. Vamos a hacer una pausa, son las ocho de la noche con dieciocho minutos, recuerda nuestras líneas de contacto ciento siete cero cinco veintitrés, ciento siete cero cinco veintiséis, regresamos.